Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Lina Hackney. En este canal podemos ver que ella hace videoblogs donde nos compartirá viajes, aventuras, retos, compras y mucho más. Ya que sabemos esto sobre ella, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tiene 77.700 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dieron aproximado de lo que podría estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue subido hace dos días, que tiene 14.489 vistas. El segundo hace cuatro días, que tiene 12.043 vistas. Y el tercero hace siete días, que tiene 15.807 vistas. Se puede ver que tiene buenas visualizaciones, sube videos cada semana y se nota que sus suscriptores la apoyan y disfrutan mucho con cada uno de sus videos. También quería decirles que su primer video fue subido hace 10 meses y desde ese tiempo tenía también visualizaciones muy buenas como la sigue teniendo al día de hoy. Espero que lo sigan apoyando muchísimo más para que ella siga creciendo súper súper rápido por acá en YouTube. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 89 videos subidos, 77.700 suscriptores, más de 5 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es España y su canal fue creado el 13 de julio del año 2020. Por este cuadrito de acá arriba dice que ya está en el puesto número 6.572 en el ranking de su país España. Por este lado dice que ya ha tenido 6.700 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 4.7%. Al mes podría estar ganando desde 190 dólares hasta 3.000 dólares. Y al año podría estar ganando desde 2.300 dólares hasta 36.500 dólares. Y por último este cuadrito de acá arriba dice que ya ha tenido 761.439 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 0.7%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper súper rápido, que ustedes siempre las sigan apoyando aún más y que sobre todo YouTube también las siga recomendando a ella nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Aquí dice que el día en promedio ella ha tenido más de 224 suscriptores, más de 25.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 6 dólares hasta 102 dólares. Semanal en promedio ha tenido más de 1.000 suscriptores, más de 177.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 44 dólares hasta 711 dólares. Y por último aquí dice que los últimos 30 días ella ha tenido más de 6.000 suscriptores, más de 761.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 190 dólares hasta 3.000 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 761.439. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las listas son monetizadas. Le volvemos ahora en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas la estén viendo a ella, en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 1.142 dólares. Ahora si queremos saber cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos y vendrían siendo 5.980.716. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. ¿Qué interesa nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá? Que serían 8.971 dólares. Realmente estos dos montos son unas cantidades súper súper buenas. Espero que ella siempre le siga yendo mucho mejor en todo lo que ella se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando con cada video que ella nos vaya compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, creen en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.